hola en este nuevo vídeo veremos otra alternativa para reconstruir las famosas membranas de control que son un elemento principal en muchos aparatos del hogar como son los hornos de microondas estas membranas son solamente un dispositivo de codificación que funciona entregando al microcontrolador un código binario diferente para cada tecla por esta razón siempre van interconectados a través de un flex con varias líneas que son las que llevan los comandos la codificación se lleva a cabo conectando sólo una de las opciones x con sólo otra de las opciones y por esto se pueden incluir muchas alternativas diferentes en estas membranas cuando se desconecta sólo una de las líneas todo el sistema queda neutralizado porque no se pueden dar los comandos correctos el eterno problema de estas membranas es que las conexiones y sus líneas no se pueden soldar de manera tradicional con soldadura de estaño y cuando se pierde una conexión es necesario el empleo de diferentes técnicas para poderlos reparar una de las maneras más populares es el empleo de los famosos lápices conductivos que utilizan una solución de plata que al secar deja establecida la conexión de manera permanente el problema con este método es primeramente su costo pues sólo una de estas unidades tiene un valor cercano a los 40 dólares otro de los métodos utilizados es la preparación de una pasta de grafito que se puede utilizar de forma parecida a la solución de plata pero con algo menos de conductividad dependiendo de cómo se elabore dicha pasta tanto un método como el otro tienen el inconveniente de que la conexión se puede perder fácilmente con sólo doblar la membrana otro de los métodos también utilizados es la elaboración de tiras de aluminio que se colocan sobre las pistas para recuperar la conexión aunque ésta se pierde frecuentemente por la dificultad de mantener presionada la tira sobre la pista en el día de hoy veremos cómo utilizar otra alternativa que sin ser ni mejor ni peor que las demás nos da la libertad de escoger la que más convenga según el caso esta es utilizando las delgadas fibras de alambre que contiene el cable tipo ribón y que vamos a colocar sobre las pistas como veremos más adelante tendremos pues que pelar el cable ribón para extraer las mencionadas fibras y poderlas adherir reconstruyendo así las pistas de nuestra membrana tendremos que tener cortadas y listas también delgadas tiras de cinta de enmascarar que es la que vamos a utilizar para fijar el alambre sobre las deterioradas pistas la clave con este método es que no quede ninguna sección de la pista sin cubrir por la cinta pues así el alambre podrá descansar sobre todo el recorrido de la pista haciendo que entre ésta y el alambre se ayuden para mantener establecida la conexión comenzamos ahora a tender el alambre sobre todo el centro de cada pista este es un proceso bastante dispendioso pues tenemos que arrancar desde la misma terminal del flex a medida que vamos avanzando vamos fijando el alambre con las tiritas de cinta de enmascarar cada vez que lleguemos a uno de los botones pasamos el alambre de uno al otro lado si la pista sigue su recorrido pero si no terminamos en ese punto y continuamos con otra de las pistas es totalmente indispensable ir comprobando como hay continuidad permanente a medida que vamos tendiendo el alambre sobre toda la membrana vamos a ver vamos a ver vemos cómo hemos reconstruido toda esta cara de la membrana dependiendo del deterioro que tenga ésta podremos dejar el proceso solo en las pistas que no presentaban continuidad y las que están bien podremos dejarlas así en nuestro caso tuvimos que reconstruir ambas caras aunque largo el tiempo invertido en la reconstrucción nos da varias ventajas entre las cuales es que las conexiones recuperadas no se pierden si llegamos a doblar accidentalmente la membrana es muy importante que el alambre quede bien posicionado en el terminal del flex para que al introducirlo en el puerto puedan darse los comandos sin problemas si te gustó el vídeo por favor regálanos un like compártelo con todos tus amigos y suscríbete a este canal todo esto nos ayuda a que podamos seguir ayudándote de forma gratuita cuando tengas que solucionar toda esta clase de inconvenientes muchísimas gracias por tu atención gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.